En ciclismo, los organizadores del Tour de Flandes han decidido no desvelar el recorrido oficial de la prueba hasta el mismo domingo, para evitar así que los espectadores sigan a pie de ruta. Es una medida más contra la pandemia. Por parte española, hay que pensar en Iván García Cortina, el pobre asturiano, se va a perder esta edición debido a una caída previa en los entrenamientos. Muchos ánimos, Iván. ¿Qué tal amigos? Imagino que esperando ansiosos ya el Tour de Flandes el domingo, una edición bastante atípica. Es que no tenemos el recorrido oficial. Por lo visto, la organización no quiere que se acerque el público tan habitual en esta carrera a la carretera, a los tramos de adoquines. Así que he decidido no publicar el recorrido hasta último momento. Y eso nos da varias opciones, sobre todo de tácticas, de favoritos y el resultado final. Hay que tener en cuenta, evidentemente, que el recorrido es muy probable que lo reduzcan, tal como pasó en el Scheldeprace. Pero bueno, aquí ya fue un poco una kermés, ¿no? Un circuitillo en la ciudad. Flandes, no espero eso. Yo creo que mantendrán salida y llegada, Manveres ou Denardes y, como se especulaba a principios de año, ¿por qué no? Un recorrido un poquito más corto, ¿no? 240 y pocos en vez de 260 y pocos kilómetros. Y eso, pues bueno, dependiendo de si al final se une el mur cap el muro, ¿no? Será, yo creo, un punto estratégico para anticipar al pelotón, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que lo más probable es que reduzcan una de esas vueltas del famoso viejo Cuaremont y Paterberg, ¿no? Y eso, pues claro, implica que el Copenberg, sobre todo, estaría muy cerquita de meta, ¿no? A escasos 50 kilómetros. Tengo que pensar, viendo eso, ¿no? Que sería hacer el Cuaremont, el Copenberg y luego, pues seguramente, el Kreisberg para volver al Cuaremont y Paterberg en esta ocasión, ¿no? Claro, yo creo que esta vez sí, por primera vez en mucho tiempo, el Copenberg podría decidir la carrera. Siempre y cuando, evidentemente, la escapada buena al corte, de verdad, gente que haya anticipado, a los favoritos Van Aert y Van Der Poel, no se han ido antes, como pasó el año de Gilbert. Yo creo que habrá una zona ahí, en torno a 100 kilómetros de meta, muy buena a nivel estratégico, para meterse en un grupo con buenos corredores y hacer camino, ya que es muy probable que ese grupito ruede bien durante muchos kilómetros, debido a que, bueno, no van a ser las mismas condiciones de siempre, ¿no? Y al ser una carrera más corta, como yo espero, pues de juego a este tipo de acciones. Claro, hay que tener en cuenta también que llevamos ya muchos años, donde un poco se ha vuelto esa monotonía en el Tour de Flandes, donde decide el viejo Cuaremont con un ataque excelente del Betiol, el año pasado, pero ¿por qué no o no? Podemos pensar en otro tipo de estrategia, que la carrera se vaya antes, y que en esa parte final, con el Cuaremont también, pues se vuelva a decidir entre alguno de los favoritos. Ah, también podemos pensar que al no haber público, la organización nos vuelva al recorrido anterior, un poco, y dejando el Capelmour al final. Y eso también cambiaría un poco la estrategia, cerraría más el círculo de favoritos. Y digo que la cerraría, sobre todo, a corredores muy conocedores del recorrido, como pasaba antes, ¿no? Que al entrar en esa zona laberíntica de Flandes, un corredor que nada más se conozca bien la zona, se pierde, ya no sé dónde está, cuándo vienen los repechos, el adoquín, y ahí es donde se le va la carrera, ¿no? Así que es toda una incógnita para la mayoría, porque hasta el mismo día de la carrera no van a desvelar cuál es el recorrido, así como la lista oficial de participantes, ¿no? Pero lo más importante es que a ver qué estrategia tienen los equipos. Va a ser un Flandes realmente auténtico, sin público, eso sí. Esperemos que no se viene la carretera, pero claro, por incertidumbre, no saber ni dónde se va a disfrutar realmente. Por lo tanto, a nivel estratégico, una auténtica locura. Si bien se viene la Gante Geblem en dos corredores muy por encima del resto, como eran Van Aert y Van Der Poel, pero claro, ojo a los oportunistas, a los Pedersen, Senechal mismo, ¿no? Gente que está muy fuerte, que sabe rodar muy bien, conocedoras del terreno, y que no tienen nada que perder, cero presión, más que ir a a disfrutar. Y yo creo que ese marcaje tan claro, ¿no? Entre Van Der Poel y Van Aert, a ver, es normal porque son máximos favoritos, y eso significa que a la que ataca uno, tiene que automáticamente responder el otro, porque parece que son favoritos, ¿no? Pero claro, si se unen y luego entre ellos no colaboran, neutralizan mucho la carrera, ¿no? Y eso, como vimos en Gante Geblem, claro, abre la puerta a otros corredores, lo que para ellos, el no darle continuidad, no les beneficia. Evidentemente hay que tener en cuenta que hay equipos muy fuertes, que tienen muchos corredores, y en un corte pueden decir, mira, yo no tiro que viene mi favorito detrás, o viceversa. Y eso, a nivel táctico, si no estás en esa posición, te machaca. Moralmente, te hunde. Claro, es que así, lo digo porque me pasó a mí en Roubaix, con Cancelar que iba adelante, iba con Kushov y me decía, yo no te doy relevos, que llevo a Hammond detrás. Y luego, hasta aquí íbamos un minuto y medio. Tire yo, minuto y medio, y Kushov, luego decía que le dolía el codo. Vamos, que no quería tirar. Pero bueno, esa era una táctica, evidentemente, para hacer podios, segundo, tercero. El que fue a ganar, Cancelar, no espero a nadie, iba solo. Pero bueno, eso era Roubaix. Flandes una carrera más complicada, a nivel táctico siempre, con muchos más cambios de dirección, donde puedes sorprender o te pueden sorprender más fácil. Y sobre todo, donde los repechos llevan ahí dobles dígitos. Son duros, de verdad, 20%, algunos, 23, 25. Duros, duros. Y ahora sí, mis favoritos. Pues bueno, yo no creo que Van der Poel o Van Aert, si bien están muy fuertes. Sobre todo Van Aert, yo creo que está estirando un poco la forma demasiado desde hace muy, desde la strada de Bianca. Y está fortísimo, pero no sé, yo creo que ya ha hecho el año. Yo, por el contrario, me decanto por alguna sorpresita por ahí. No, ahora en serio, creo que un Max Persen tiene muchas opciones. No lo quiero agafar. Pero es un corredor que, sobre todo en condición física, está en un momento de auge. Ganar el Mundial también sobre estas fechas. Por lo tanto, llega bien a final de temporada, sabe lo que es al fuerte a final de temporada. Y viene con la moral muy alta de ganar Gante y Ebelgem. Y sobre todo, que sabe correr. Una carrera así, la verdad que yo lo pongo al nivel de Van Aert y Van der Poel como favoritos. Pero bueno, veremos qué pasa. Veremos qué recorrido hay, qué corredores y sobre todo, a disfrutar. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias!